hola chicos de esta vez un nuevo video para el canal y pues hoy vamos a hacer un unboxing y a la vez abriendo y abriendo el tiempo con un cubo que levantó un primo creo mío llamado doy y pues es un megamix este vamos a ver que aquí viene el cubo y me dijeron que traía una notita qué buena nota este es el manual esto no lo ocupamos y pues dice en la carta hola también tu video completo armando el cubo que he dicho bueno aquí te mando este para que sigas practicando abrazos todo en el labito me mando esta notita y pues es que muchas gracias y el vídeo y luego le digo a mi papá y se lo paso y pues vamos a ver este es un shinsho megamix mira bastante bien aquí te vamos a la cámara esto para ver cuánto hago con el cubo este vamos a hacer a mezclar de ahí como sea no sé nada vamos a ver mi mejor mi megamix es de 6.44 o sea de 6 minutos con 44 segundos pues vamos a ver vamos a mezclar un poco el cubo está bastante bonito está muy bien pues vamos a ver vamos a ver vamos a ver un toquecito así muy rápido y pues creo que ya 1, 2 y 3 cuánto hago con este cubo de hecho muchas gracias a david que me lo mandó está muy chido le pongo girasolte bien pierdo se me nervio que cara estoy armando pero no importa tengo una de las categorías mías que más va a cuidar pero no sé me gusta pues al final de cuentas nunca lo termino siendo como en competencia o así dado que no Siempre me tardo Como 6 minutos 7 Ya digamos a huevo Eso me sale como unos 5 minutos Más o menos Pues ya me callo Ya llevo un minuto Y no se que he hecho casi nada Pero Vamos a ver Por dicha si me acuerdo Todos los algoritmos que hay que hacer Para resolverlo Yo me rodeo Bastante con todo Pero vamos a ver si esta ya me acuerdo Quitamos de aquí Aquí Ya llevo un minuto 46 Yo no se si marcho Voy a terminarlo Antes de que se me pare el timer Dado que hace un montón Que no practico Mega muy Y no me acuerdo De mis métodos para armar un poco Más rápido Pero Igual no importa Mientras le trate Y que no Haga una tontera Ya llevo 2 minutos 17 Tengo que correr un poco más Dado que ya Se me esta acabando el tiempo No sé si me da chance de terminarlo No sé si me da chance de terminarlo al martes No sé si me da chance de terminarlo al martes Y así En este momento estoy Desactivando mi cerebro Y nada más estoy dejando que mis manos Hagan lo que se acuerden Y lo que no Ahí se esforzamos el cerebro Mientras tanto ya ni sé que estoy haciendo Estamos con esta Aquí vamos Ya casi Tengo que correr Dado que El timer no llega hasta los 10 minutos Si no luego ya para Y no quiero hacer vehículos No hay la cámara Entonces pon Mejor Dejo Así Y callo Y yo armo Si ya aquí Tenemos una parte hecha Ay A ver que se llama No Ya Llevamos 4 minutos Bueno ya casi No termino Es mal Por dicho Y pues vamos a ver Aquí Era aquí Aquí Lo vamos a terminar Digo Cuando va a terminar Me falta un poco Le falta su Su toque Pero ya Pero ya Voy por el paso Más Sencillo Que es La lista De tu esquina Y aquí vamos a ir Metiéndolas Que tengo hechas Bimbang Bimbambu Bimbambu Bambu Bambu A ver Unha A ver Aquí era así Así Bimbambu Bambu 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 A ver A ver Y esta parte Se fue un poco Más fácil A ver Dado que aquí Nada más Elgo está bastante Lubricado Entonces Me gusta Ante eso Y Acá Casi Uy no Ya que Llevo 6 minutos Lo quiero Así Vamos Un poco Sushi Por la izquierda Un poco Sushi Por la derecha A el Estero Así Y aquí Tenemos Esta Y Vamos a darle Eso Pues No sale aquí Ya Ya casi Lo termino Por fin Y pues Ya Listo Lo vamos Lo va a terminar Y pues Y aquí Está fácil Y aquí Estamos Un minuto O un Positivo Para enfocar No sé Si se veía Un minuto Un segundo Para no Exactamente Un minuto Con un segundo Y setenta Si un minuto No Siete minutos Con un segundo Fue lo que hice Siete minutos Con un segundo Y pues Esto fue el video Espero que les haya gustado Muchas gracias A David Y pues Espero que les haya gustado El video Denle like Suscribanse Ya solo dije Y Adiós